Por una movilidad sostenible y en defensa del medio ambiente... ...el Ayuntamiento promueve desde el área de fomento y turismo... ...el programa Estepona Pedalea... ...que este pasado domingo contó con la participación... ...de unas 200 personas entre menores y adultos... ...bajo el control de seguridad de la policía local. Junto con la Delegación de Medio Ambiente... ...colabora la Asociación de Ecologistas en Acción... ...que sigue manteniendo su campaña de recogida de firmas... ...para la declaración del paraje natural de Sierra Bermeja... ...como Parque Nacional. En cuanto al medio ambiente... ...la Constitución tiene una clara referencia... ...según comentó Felipe Román, de Ecologistas en Acción. Reclamar, reclamar... ...y muchas veces hay gente que considera que eso es conflictivo... ...que reclamar tus derechos es conflictivo... ...y reclamar un... ...el artículo 45 de la Constitución Española... ...que dice todos tenemos derecho a un medio ambiente sano... ...reclamar los principios de la Constitución a veces conflictivo. El uso de la bicicleta es positivo por muchos motivos... ...y en la Costa del Sol una necesidad... ...y se están creando infraestructuras para ello. En la Costa principalmente hay necesidades... ...tenemos una necesidad muy grande de tener una movilidad sostenible... ...llevamos reclamando la conexión ferroviaria por ejemplo... ...desde siempre... ...y no tenemos una buena conexión, una buena movilidad... ...lo que nos obliga a movernos en coches individuales... ...por toda la costa... ...con el tránsito de personas que hay en la costa... ...entonces, ¿estamos preparados para usar la bicicleta? ...pues claro que estamos preparados... ...lo que pasa es que no tenemos muchas veces la infraestructura necesaria". Es decir, caminar o ir en bicicleta y aparcar el coche... ...y que ver a ciclistas por la calle sea una normalidad. O sea, hace 10 años empezamos con las masas críticas... ...y reclamábamos un carril bici... ...queremos conectividad por bicicleta... ...que la gente se acostumbre a usar la bicicleta... ...y que los vehículos, los vehículos a motor... ...se acostumbren a que haya gente circulando por las calles... ...y los respeten, nos respeten... ...y que nos desplacemos en trayectos cortos en bicicleta... ...que podamos ir a los institutos en bicicleta. La marcha cicloturista urbana tuvo su salida a las 11 de la mañana del domingo... ...desde los jardines Carmen Tizen del Parque Orquidario... ...y recorrió varias calles y avenidas de la ciudad... ...hasta la rotonda de Guadalobón... ...para regresar y llegar hasta la rotonda de La Cala... ...y acabar en el orquidario. Había habilitado una zona de descanso en la avenida de España... ...para quienes no pudieran o desearan realizar todo el recorrido... ...especialmente pensando en los más pequeños. Recordar que los menores de 16 años están obligados... ...a usar el casco si quieren participar en esta actividad. El último domingo de cada mes y durante los próximos tres meses... ...se repetirá esta pedalada familiar según informó el Ayuntamiento.